Eso es, nosotros tenemos lo que llamamos un proceso activo dentro del ayuntamiento o del municipio de Leyua, que es el proyecto de Rigune. Dentro de ese proyecto tenemos una parte que es ASI, que es cuando se empieza, otra EQUIN, que es cuando se actúa más y otra ya es de autorrealización, que llamamos Caratu. En EQUIN tenemos un nuevo proceso de participación ciudadana para desarrollar un proyecto que va a ir trabajándose con técnicos y técnicas del propio ayuntamiento. Y en este caso en EQUIN se ha optado por elegir un proyecto que es conocer las diferencias sociales que hay en el municipio y poder hacer una comunidad, una comunidad con la diversidad que podemos tener en el municipio. La verdad es que es un proyecto bonito, que ha nacido de una vecina que lo propuso y que dentro de las propuestas que se pusieron encima de la mesa ha sido la que más votos ha obtenido, la que más consenso ha obtenido. Entonces ahora se crea un grupo de trabajo para trabajar con esa idea de dinamización de ese grupo, que va a tener también su apoyo técnico por parte del ayuntamiento. Entonces es un proceso que culminará con esa coordinación y que llevará a cabo aquello que ha propuesto esta persona, que ahora ya lo asumimos como nuestra, tanto como los vecinos y vecinas del municipio como del propio ayuntamiento. Entonces, pues bueno, es una propuesta bonita. Tuvimos ya un primer proceso que fue también con las personas mayores, dinamización también de las personas mayores. Y la verdad que contentos porque es algo que se está empezando a enraizar y esperemos que a futuro sea también una manera de participar. ¿Y cómo se hizo llegar esa propuesta en la vecina de Leyva? Bueno, hicimos primero una primera ronda en la que proponemos a los vecinos y vecinas de Leyva que nos den propuestas de posibles desarrollos, ya dentro de lo que es el marco de Equin. Ya la gente ya va asumiendo dentro de ASI, Equin y Garatu, el Equin, qué tipo de proyectos son. Entonces, dentro de los que se presentan se hace primero una evaluación de aquellos que pueden ser verdaderamente realizables o no. y dentro de esos después se vuelve a hacer una segunda ronda en la que se opta ya por uno de ellos. Y ha sido un proceso que muchas veces lo decimos y hay gente que dice, es que el mío seguro que nunca saldrá. Pues igual sí, porque lo que pasa es que tienes que presentarlo y tienes... Además, nos gusta que los presenten también bien desarrollado para que la gente verdaderamente sepa también lo que se quiere con ese proyecto. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo bonito y así, poco a poco, pues todos los años vamos a tener nuestro proyecto Equin. Ah, qué bueno. O sea, este es uno de los... ¿El primero, vamos a decir? No, este es el segundo. El segundo ya. Eso es. Primero fue con las personas mayores, la salud y el bienestar, ¿no? De las personas mayores y se creó un grupo y ese ya se ha finalizado y ahora iniciamos con eso. Entonces, son diferentes procesos que van interactuando. Algunas de las personas que estuvieron en el primero también, pero se van incorporando vecinos y vecinas nuevas y verdaderamente, pues hace que se vaya engranando, ¿no? Igual que decíamos antes con lo del empleo, pues ahora también con esto también, pues se va engranando esa participación ciudadana de los vecinos y vecinas de Leyva, pues para mejorar nuestro municipio. Y son proyectos, además, globales que no nos estamos centrando en cosas que llevamos a presupuestos participativos, ¿vale? Porque son cosas diferentes. Entonces, hay que hacer una diferenciación bien clara de lo que es un proceso de presupuestos abiertos, que llamamos, ¿no? Que es aquello que queremos meter en el presupuesto del año que viene para como algo a realizar. Y esto, que son proyectos que coorganizamos o corealizamos tanto técnicos y técnicas del ayuntamiento como vecinos y vecinas, ¿vale? Son dos ámbitos diferentes, pero complementarios. Y que nos ayudan que cada vez tenga más peso el vecino y la vecina a la hora de las tomas de decisiones de las actuaciones que se están haciendo en el ayuntamiento de Leyva. Imagino que tomaran parte vecinos y vecinas de todas las edades, ¿no? Quiero decir, desde los jovencitos, otros más mayores. Pues tenemos desde todos, tenemos desde niños y niñas hasta Haití de Samamas. O sea, entonces, es verdad que la diversidad es amplia. Es verdad que la perspectiva, la visión de ciudad y de municipio también es diferente de unos y de otros. Pero lo bueno es que todos juntos y llegando a consensos, hacemos algo que enriquece, ¿no? Y que sobre todo hace más bonito todo este proceso. Entonces, para mí es algo que verdaderamente me gusta mucho.